Es la matinée que se llama Amigos Fest, es la tercera edición que estamos realizando y se hace este sábado 3 de agosto a las 21 horas en Calama. ¿Quiénes pueden ir? Pueden ir todos los jóvenes que tengan discapacidad, que sean de la ciudad de Villa Carlos Paz o de alrededores. El que necesite puede ir con un acompañante y el acompañante ingresa obviamente sin cargo. ¿Cómo surgió la idea? Bien, surgió de los jóvenes que asisten al centro de día, siempre les gusta mucho el evento, la salida, a los profesionales también, entonces tratamos de acompañar estos momentos. Es un proyecto dentro de lo que nosotros llamamos el área de inclusión nuestra. Hacemos muchas actividades para que ellos formen parte realmente de la comunidad, salidas en lo cotidiano. Y en esta ocasión es algo más abierto para que puedan participar personas que no asisten a nuestra institución también. ¿Cuál es el que viene trabajando como centro de día? Tres años. O sea que por lo que acaban de contar les gusta bailar, ¿eh? ¿Así parece? Sí. Sí. ¿Ustedes lo pidieron entonces a la matiné? Sí. Sí. Hace poquito que estás en el centro de día vos, ¿no? Sí. Este año. Este año empecé. Bueno, ¿en qué actividades realizás? Ahora estoy en el taller de reciclado. ¿Con el profe Jorge? Con el profe Jorge. ¿Y en tu caso qué actividad haces? En el mismo taller. En el mismo taller que tu amiga. ¿Y la pasan lindo entonces? Sí. Muy bien. ¿Cómo pueden hacer entonces los que quieran ir? Bien. Tienen que ir directamente a Calama y allí cobramos una entrada de 100 pesos que es para, bueno, colaborar con, van a ver sorpresas, cabina de fotos y para colaborar, digamos, con todo lo que es el armado. Y directamente en la boletería de Calama el día a las 21 horas. Es de 21 a 0 horas. Muy bien.